y dieron la salida y se fueron a la lucha mal a la partida para Milo Alberto está quedando en el último lugar al centro del grupo Giorgio Germont está buscando la delantera la consigue tiene ventaja de medio cuerpo por los carriles interiores vienen adelantando juntos Huayca y también tres palitos a la parte de afuera Nubarrón está de lleno en la lucha por el segundo lugar Giorgio Germont al frente en los 900 metros tiene ventaja de un cuerpo adentro Huayca al segundo a medio Nubarrón al tercero a uno y medio en el cuarto se está colocando ahora Caipo en el quinto lugar está quedando tres palitos en el sexto adelanta a la parte de afuera toma Puerto Roo 700 para el final y Giorgio Germont domina por cuerpo y cuarto Nubarrón está solo en el segundo y viene atacando en los 550 se coloca medio cuerpo de Giorgio Germont a tres cuerpos en el tercero Huayca medio en el cuarto adelanta la parte de afuera ya pasando al tercero toma Puerto Roo la lucha por la delantera en los 400 entre Giorgio Germont adentro Nubarrón afuera a cuerpo y medio en el tercero viene acercándose lentamente toma Puerto Roo Nubarrón pasa al frente entrando a la recta final tiene ventaja de cuerpo y medio toma Puerto Roo viene a la carga la parte de afuera desde el segundo Nubarrón se defiende a 150 para el final toma Puerto Roo lo iguala afuera en los últimos 100 metros toma Puerto Roo pasa a la delantera en los 50 abre ventaja tiene cuerpo y medio va a ganar toma Puerto Roo dos cuerpos al imponerse para el segundo llega Nubarrón el tercero de Milo Alberto cuarto terminó Giorgio Germont el quinto para Huayca más atrás Tustep Salsatión el Huicharo seleccionado Caipo y el último lugar para tres palitos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.